Eres mi gran amor, quien robó mi corazón La mujer de mi vida, mi princesita mía ¿Y por qué volvemos? Para conquistar tu corazón Ay, mija, a vacilar, a vacilar, a vacilar Con tu grupo mío ¿Dónde está? De la tienda, primo Y que suene bonito ¿Cómo dice? ¿Cómo canta? Música Música Llena tú mi vida Princesa, mi sonrisa suave Que de mamá heredaste Eres mi gran amor, quien robó mi corazón La mujer de mi vida, mi princesita mía Y eres mi gran amor, quien robó mi corazón La mujer de mi vida, mi princesita mía Y las palmas arriba, 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 arriba Esa, esa, eso A vacilar, a vacilar Y que suene bonito ese teclado, Mauricio Para que lo sientas en tu corazón Como tiene, como dice Y zúmbale, 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 zúmbale Luzura y ternura mía Llena tú mi vida Princesa, mi sonrisa suave Que de mamá heredaste Eres mi gran amor, quien robó mi corazón La mujer de mi vida, mi princesita mía Y eres mi gran amor, quien robó mi corazón La mujer de mi vida, mi princesita mía Y su hermanito arriba, arriba, su hermanito arriba, arriba Esa, 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 eso Y porque ya somos de Rebel Producciones Que de mamá heredaste Eres mi gran amor, quien robó mi corazón Y que suene bonito, mamá, pachajías Princesita mía, y eres mi gran amor, quien robó mi corazón, la mujer de mi vida, mi princesita mía. Y las palmas arriba, 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 esa, esa, eso. Y rompe estos timbaleros más flequitos, como suena y como dice.